En una noche, Jime, más que especial por todo lo que deseamos que vivan alrededor de sus familias en un día como hoy y que nosotros lo que hicimos fue sentarnos a prepararles un programa muy especial en donde puedan relajarse, estar de vacaciones, estar con la familia, los primos y demás y ver el mejor o lo más destacado del año del universo WWE. ¿Qué mejor manera de celebrar este día que con WWE? Y por eso nosotras, WWE, pues... De gratas emociones que hemos tenido gracias al universo WWE, no podemos dejar de hablar de The Shield. Sobre todo, hoy por hoy, de lo que nos había dado como hermandad tanto Dean Ambrose como Seth Rollins. Y de pronto... ¿Por qué no entendíamos What's up a Nanda? What's up a Nanda, Dean Ambrose. ¿En qué momento en lo que...? Bueno, yo estaba loco. Ya era el romántico favorito. Y decidió cometer una traición imperdonable. Aquí la tienen. ¡Se lo está quitando! ¡Oh, no! Navideño. Acaban tirándoselos encima de los arros. La pasamos increíble. Fue un gran WrestleMania. ¿Pero qué tal comimos? Así que, ¿qué te parece si vemos una probadita? No nos las pasamos comiendo. No lo crean. ¿De cómo se vivió ese WrestleMania? Bueno, regresas de WrestleMania, te deprimes, pues siempre, o sea, extrañas muchísimo, pero de pronto se ve la luz al final del túnel y dices, pues ya estoy. O sea, ya eso... Estaban luchando por este título, pero esta vez ya lo gana Roman Reigns. Barclay Sender siempre es una gran sede. Y de hecho, hemos tenido la oportunidad de platicar con los superstars y lo que más disfrutan es la entrega, porque de verdad es que la vibra cambia. Entonces, ellos saben que en ciertas arenas el público es distinto o le gritan más una cosa. La verdad es que la vibra del Barclay Center y los fanáticos del wrestling es algo impresionante si tienen oportunidad de vivirla. Y si no, nosotros siempre les llevamos todos los detalles como si ustedes... Es que de verdad, hay infinidad de cosas que platicar de WWE, pero no sé, Jime, ¿cómo viviste tu Survivor Series? Ay, pues muy nerviosa. Por todo lo vive nada menos que Paul Kramer. Si existe un...